Y estás en el suelo Y te preguntas cómo llegaste hasta aquí Las reglas del juego Se diseñaron para hacerte tan feliz Y no es así Qué fácil es decir las cosas Si no hay nada que perder Confía en tu nivel mental Algo racional Todo es una gran locura Una gran basura Y estás en el suelo Y te preguntas cómo llegaste hasta aquí Las reglas del juego Se diseñaron para hacerte tan feliz Y no es así No sé por Dios y por la patria Susticialmente sus deberes Llorar en todo conforme a las normas constitucionales Legales y reglamentarias vigentes Llorar en secreto El sistema te puede acabar 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 Y estás en el suelo Y te preguntas cómo llegaste hasta aquí Y te preguntas cómo llegaste hasta aquí Las reglas del juego Se diseñaron para hacerte tan feliz Se diseñaron para hacerte tan feliz Y estás en el suelo Y te preguntas cómo llegaste hasta aquí Las reglas del juego Las reglas del juego Se diseñaron para hacerte tan feliz Y estás en el suelo Y te preguntas cómo llegaste hasta aquí ¿Quién más? ¿Quién más? Sergio Castillo ¿Quién más? Sergio Castillo Aquí, aquí, nací nomás arriba Amigos, animamos un poquito a restaurar Restaurar a Mojito Castillo Ven, Richard, Cristian Cristian, chica, Richard Cristian, Patricia, Richard ¡Viva la revolución! Cristian, Patricia, Richard ¡Abajo los chanquis! ¡Vilen que se bajen! ¡Vilen! ¡ tas de colomp к sono! ¡Vilen que se bajen! ¡Piches padrones! ¡Calbuco, Calbuco, Calbuco! ¡No! ¡Calbuco! ¡Calbuco! ¡Ahí están, Calbuco! ¡Ya, bájame, bájame! ¡Bájame, baja! ¡I correl VERY! ¡Bájame, salve, baja! ¡Bájame, baja, baja! ¡Gracias!